Hola que tal amigos, soy Patricia Ortega, consultora natura, bienvenidos a un nuevo unboxing del ciclo 2, sería mi primer pedido y pues debo decirles que me llegó la caja rota por DHL, pero la buena noticia es que no falta nada o está todo lo que pedí y vamos a comenzar comenzaré con este producto que son unos jabones de la línea todo día de nuez pecán y carité estos jabones son para pieles extra secas, me lo pide una clienta porque pues ella tiene su piel extra seca también me pidió este desodorante aclarante que venía en promoción y también estaba en promoción esta cremita aclarante que igual es para las axilas pero para la noche, yo la tengo, huele riquísimo y funciona muy bien promete que en 30 días te aclara las axilas y es verdad también me encargaron el kit Lumina, venía en descuento 25% y los 3 por, o sea si compraba los 3 venía en 30% es para cabello seco, champú, acondicionador y la mascarilla estos me habían enviado muestras y realmente funciona muy bien, huele diferente, huele algo herbal pero te da una sensación de limpieza en tu cabello y de hidratación muy muy rica también me pidieron de igual manera estos para cabello seco pero solamente el champú y el acondicionador y también me pidieron de la línea, este es para los cabellos que están químicamente tratados cuando tienes tinte, champú y acondicionador, este me pidió mi cuñada también me pidió un jabón para la cara de la línea Faces este te lavas tu cara con este jabón, te queda muy limpiecita y también me pidió la mascarilla, esta mascarilla fue todo un hit cuando salió es una mascarilla como de barro para los puntos negros te limpia todo algunas personas decían que le sacaban granitos y esto es porque te está limpiando todo, te saca todo la sigues usando y van desapareciendo y si los usas juntos la verdad es que te ayuda muchísimo también me pidieron esta agua micelar de Cronos me gusta que Cronos envía sus productos selladitos viene un poquito aplastado porque el paquete me llegó ayer pero yo no estaba entonces me lo volvieron a traer, venía roto pero no importa hay que ver las cosas del lado positivo, venía todo así que estoy feliz también me pidieron, bueno este aquí es para mi mamá a mi mamá le encanta, este perfume es su perfume favorito humor da miña vida y que viniera en presentación con el jabón este es un jaboncito líquido que viniera con una cremita, perdón es un desodorante es fabuloso, entonces me dijo encárgamelo mi hijita hija de mi vida, hija de mi corazón y yo claro que si, madre mía como no también me pidieron este este es un gloss, es como el que traigo es un rojo 100 siento que esto va muy bien, o sea este gloss me encanta, es mi favorito me gusta que me hidrata los labios no están pegajosos ni nada por el estilo, entonces me fascina, también me pidieron este mousse de la línea 1 este es en el claro 24 este es para pieles grasas, cuando tú te pones maquillaje y siempre se te escurre se te chorrea o está sude y sude o sea, sude y sude, perdón este ese ya trae corrector trae base y trae polvo estos 3 en 1 te los pones, es un acabado mate y promete duración todo el día entonces a mi hermana le encanta mi hermana también lo recomienda y le gusta muchísimo me pidieron también este kit es de la línea viva este también es como de los regalitos de San Valentín viene un labial y un lápiz para los ojos me pidieron también este shampoo de la línea Omen este es de Murumuru es como para cabellos delgaditos es un shampoo 2 en 1 huele muy rico de hecho a la clienta es la segunda vez que me lo pide porque le gustó muchísimo y esta misma clienta me pidió el kit para las manos o kit belleza de manos que incluye este óleo para cutículas de hecho este óleo solamente va a salir por este ciclo yo me pienso pedir este también porque mis cutículas siempre están bien secas siento que las tengo gruesas y se me hacen duras o así y viene con ella me la pidió con la pulpa de castaña tú la puedes pedir con la pulpa que tú quieras son 6 pulpas diferentes que maneja Natura este bueno me mandaron la presentación navideña y pues que padre porque está muy bonita son de castaña ay perdón siento que estoy sudando castaña pitanga azaí okuba ahí se me fue ah maracuyá y me falta otra ahorita no me acuerdo este y también me pidieron este corrector de la línea 1 este es corrector de alta cobertura es en el tono medio y también esa misma clienta me pidió ay disculpen siento que estoy sudando es me pidió ah no es cierto este de la línea o cuba me lo pidió también la misma clienta del champú para mí esta aquí está mi bebé dormido para mí esta pulpa es la más hidratante yo tengo las manos muy rasposas de vato de hombre puedo zarpear una pared con esta mano y esta pulpa me ayuda muchísimo a sentir mis manos femeninas y no tanto de hombre entonces también me pidieron este primer blur este es uno de los favoritos de natura este te ayuda a borrar todos los poros abiertos que tenemos a veces nos maquillamos y se ven todos los poros y con este ya no se ve nada blur o rostro esta clienta me ha pedido un hidratante corporal de castaña pero yo como soy bien lista me equivoqué y pedí un exfoliante nada que ver una disculpa pero bueno de los errores aprende uno también me pidieron este mousse igual tres en uno pero en tono medio 22 y eso sería de todo de la primera caja vamos con la segunda caja esta caja es de pedidos así me llevo rotita pero está todo así que gracias a Dios gracias a la vida gracias al amor los regalos o las cosas que yo me pedí para mí fueron este kit de la línea bueno este es de ilia es un perfume viene 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 este perfume como es para mí pues lo voy a abrir así como no verdad no va a haber ruido no va a haber ruido está dormido miren que bonito este perfume siempre lo había querido tener como que me me gustó mucho cuando leí la muestra pero no había podido comprarlo por alguna otra cosa y ahorita que viene en promoción es como que no te lo puedes perder huele riquísimo hice una buena elección este es el ilia clásico porque hay diferentes ilia clásico ilia viver secret y el otro se llama no me acuerdo como se llama pero es ahí está otro que huele como amadrado es como como si fuera más un sex viene con un jabón del mismo aroma y también viene con una cremita para manos del mismo aroma y pues eso muy fácil ya huele aquí todo a ilia clásico del cuarto no me puedo abrir este jabón bueno y este kit viene con esta bolsita me gustó también por esto porque viene con esta que es como un clutch está muy muy padre con sal disculpen que abro todo como bestia miren como es por dentro tiene un forro muy bonito la verdad es que está muy muy padre sobre cada movimiento celular una carterita dinerito un labialcito como no tu cremita también y en este ciclo también por alcance tres franjas yo tengo derecho a cuatro franjas alcance tres lo que me gusta de las franjas es que son acumulables así que en el próximo pedido me va a llegar la otra en la primera franja venía este Ecos Magia da Amazonio y este perfume la verdad es que si me lo pienso quedar es que lo voy a abrir no, ahora el ruido que se despierta el bebé a ver este es otro de las fragancias que tengo curiosidad también viene así que bonito vamos a ver si huele a la Amazonia nunca he ido verdad pero si hacía doler la Amazonia también me llegó la segunda franja niña este jabón para el rostro ya se me ha terminado así que me viene perfecto este es para lavar tu cara es para piel mixta a oleosa o sea va súper bien conmigo no sé si se me nota aquí brillosito pero siento que estoy sudando también venía con este lápiz delineador que este también promete 24 horas miren no sé si se alcanza a ver está muy padre a mí ya se me había terminado así que también me viene perfecto y en la tercera franja venía a ver si la primera franja la segunda creo que también venía es que ya no me acuerdo cómo eran las franjas pero bueno también venía de regalo este corrector tono medio yo uso el más clarito así que pues me lo puedo vender y este primer glow también para que andes con todo el flow es este te deja un acabado luminoso en tu rostro muy muy padre para aquellos me hace como más recomendable para aquellas personas que tienen su cutis seco entonces quieren brillar no porque las personas que tenemos el cutis mixto o graso pues como que no no queremos andar brillositas y también venía decía que si pedías 900 pesos en premios te regalaban este jabón íntimo y pues me lo gané así que que padre también me gané la maleta deportiva que este es si pedías tres ciclos te ganabas la maleta si pedías dos nada más el organizador ya lo tengo todos mis productos de Natura y pues ya llegó de hecho viene también otra campaña ahorita se las muestro voy a mostrar abrir la maleta para mostrárselas ahora todo como una bestia wow está muy grande está muy padre me encanta como que es una señal del cielo de que tengo que volver al gimnasio tengo que volver al gimnasio y usar esa maleta para pues sentirme mejor no vamos también me llegaron estas muestras como en el próximo ciclo va a haber un lanzamiento de una nueva fragancia de kayak se llama o se va a llamar o se llama kayak ultra entonces me enviaron estas muestras también me enviaron estas muestras de lumina para cabello químicamente dañado y yo pedí estas muestras del perfume hay unas muestras que salen otras no están entonces yo quiero tenerlas todas me faltaba este el esencial el clásico de femenino y también se me había terminado el de maracuyá como no estaba entonces pedí el humor mixto y viene aquí el de maracuyá entonces está perfecto también me llegó pues ya lo último las revistas y la consultoría del próximo ciclo donde les comento que viene esta fragancia kayak ultra y también es el lanzamiento de de cronos máscara de arcilla entonces va muy bien vamos a ver el próximo ciclo viene también otra otros regalos y es esto la bolsa dice sea activo dos ciclos te ganas los lentes tres ciclos te ganas la bolsa pero aquí la diferencia es que no nada más hay que meter el pedido mínimo tienes que alcanzar la primera franja los 1600 o sea meter un pedido de 1600 precio revista y si los metes en los tres te ganas esta dos esto está muy bien la dinámica así que esto sería todo por el video de hoy cualquier duda o cosa que me quieran preguntar les dejo mi página de facebook también les voy a dar el comercial de estas uñas y estas pestañas que fueron hechas o puestas en el salón o el local que se llama Ara y Nia Lashes Nails abajo también les voy a dejar su página esto es para el área de Monterrey San Nicolás Apodaca Escobedo todo este área metropolitana para que si quieren ir miren que bonitas miren que bonitas muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto gracias por ver el video suscríbete dale like comparte me ayudarías muchísimo y pues esto sería todo soy Patricia Ortega y hasta la próxima